No es que no te quieras, si yo no te sigo besando No es que no te quieras, si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala, son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me grites, ni aunque me grites Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegado siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Ni en hay el mauser que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Y hay telas de copa que llores Cuando te diga, bala perdida, bala perdida Y a mano estamos, ya que murió, ya que murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en la vida